Hola amigos de élite, mi nombre es Alejandro Navas Hoy vamos a hablar acerca de la magia, de qué es la magia Es uno de los grandes misterios de la humanidad, incluso de los magos Cosa que parece que es nuestro verdadero objetivo como magos Es durante toda nuestra vida encontrar qué es realmente la magia Yo tengo mi fórmula, pero como todos, cada artista va a tener su forma de verlo Entonces espero que les sirva la mía y que después nos pongan en el video Otras opciones y otras formas de ver la magia Aprendí con uno de mis maestros, el mago Mayroni de Costa Rica De que la magia es control De manera que cualquier control desmedido, cualquier control impresionante Un control muy potente, sobrehumano, es mágico Por esa misma razón es que hemos visto muchas veces a los magos Tener formatos como de elegancia, ropa elegante, su forma de caminar, su forma de hablar Una persona que anda algo mal colocado, de una forma no simétrica No con un objetivo, no tiene control, entonces pierde lo mágico Otra cosa que también es muy mágico son las florituras Porque las florituras, si el mago no está haciendo nada sobrenatural Se ven tan mágicas, es por el control Si cuando haces florituras lo haces de una forma controlada Como que no es difícil, es fácil, pasa solo Se ve mágico Si el mago a la hora de hacer una floritura Por lo contrario, lo hace con dificultad Como si fuera un asunto de habilidad No se ve mágico La magia ante todo es control Es un control desmedido Es un control de poder utilizar los medios Las cosas que tienes a tu alrededor Para hacer algo increíble Algo mágico Pero bueno, hay algo también que la gente a veces no sabe Y que los magos tampoco saben Y es que la magia es real De hecho, yo creo que un mago que no sepa O que no crea que la magia es real O sea, realmente está con problemas en esta vida La magia es real ¿Y por qué la magia es real? Bueno, hay muchas formas de verlo Hay gente que te dice Bueno, la magia es real Al igual que es real cualquier otro arte Al igual que es real una película O una cosa por el estilo No, no es por eso que es real La magia es real porque siempre y cuando No siempre es real La magia es real siempre y cuando logre su objetivo Lo que muchas veces la gente piensa O los magos piensan que es magia No es más que un medio Si nos vamos muchos años atrás Incluso, bueno, los chamanes Su forma de hacer magia O de utilizar la magia Era para un objetivo De manera que si íbamos a curar a alguien de algo Se hacía un ritual Se hacía una ilusión Y esa persona, gracias a un asunto Que podrían llamárselo actualmente como placebos Su mente llegaba a entender De que se tenía que curar y se curaba El objetivo era real Y el objetivo se cumplía Por lo tanto, es una magia real De la misma forma Cuando ustedes hacen un acto de magia Y lo que quieren es sorprender al público Y lo consiguen, es real Si lo que ustedes quieren es entretenerlo Lo consiguen, es real Si lo que ustedes buscan Es que el público entienda Que hay cosas maravillosas Que hay que sorprenderse De muchas cosas que hay alrededor Y lo consiguen, es una magia real También hay formas de lograr Una magia terapéutica Pero eso lo vamos a hablar mucho más adelante Porque es parte de un trabajo Un proyecto que estoy trabajando ahorita De cómo lograr una magia terapéutica Para que realmente le ayude a la gente Por lo tanto, es una magia real Es utilizar ilusiones Como un objetivo real Ahora, también También hay formas, digamos De entender De que si la magia es utilitaria Le sirve a alguien Eso es bueno, ¿verdad? Entonces, entra parte de lo mismo Cómo lograr que la magia sea utilitaria Pero, ante todo Como magos, artistas Que son ustedes Que somos nosotros Lo que les recomiendo Es entender De que como es real la magia Hay que respetarla muchísimo Hay que trabajarla Con ese nivel de conciencia Sabiendo que Que algo se está generando En la mente de las personas Por ejemplo No pueden llegar ustedes Y creer que un efecto de magia Es bueno Porque hicieron llorar a alguien Si lo que realmente hicieron Fue aparecer, no sé El nombre de una persona Que ha fallecido El padre de alguien Evidentemente la persona va a llorar Pero no es porque sea una buena magia O sea, el objetivo que están logrando ahí Es sensibilizar a la persona En algo que le duele Eso no es bueno Hay magos con un ego tan grande Cuídense, ¿sí? Hay magos con un ego tan grande Que les gustaría que el público Muriera de un infarto Cuando hacemos magia Tenemos que pensar En que le vamos a dejar algo al público Le vamos a dejar algo bueno Porque la magia real Modifica la mente de las personas Modifica la mente de la humanidad Y esa forma de modificar Tiene que ser productiva Bueno, espero que les haya servido De alguna u otra forma Y ya saben Hacer magia con conciencia Hacer magia con mucho amor Y para que el público Cada vez le guste más la magia Y podamos disfrutar de este arte Tan lindo Gracias ¡Suscríbete al canal!